... Les he hablado alguna vez del ojo del huracán, es la pregunta que nos plantea esta mañana José Luis Martínez Campuzano, estratega de Citi en España. Dice que es una zona de inquietante calma y con esto hace referencia a las ligeras subidas que ha registrado hoy la renta variable asiática durante la madrugada y también al comportamiento plano de ayer en Wall Street y advierte, el SP500 está demasiado cerca de zonas de soporte. Ahora mismo las bolsas europeas comienzan la jornada con subidas del 0,6% de media y lo hacen con la vista puesta en la reunión del Banco Central Europeo. Recuerda este analista de Citi que hay una falta de consenso dentro de la institución para tomar medidas extraordinarias. Por eso estos expertos consideran que sin generar mucho debate interno podría hacer tres cosas. En primer lugar desconvocar las subastas de drenaje de liquidez semanal por parte del SMP y en segundo lugar retocar el coeficiente de caja. Finalmente también podría anunciar algún tipo de repo de ABS. Dice este experto que en lo que estamos todos de acuerdo es en el sesgo que va a tener este encuentro y es que va a ser bajista de tipos y abierto a adoptar nuevas medidas expansivas en el futuro. De momento es todo, nosotros volvemos luego con las opiniones de más analistas. Gracias. 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 Gracias.